hacer cambios para nuestras transmisiones en vivo me escuchan ahí bien, dice Diego Alejandro Romanzi, te escuchamos bien bueno, un abrazo para él, bueno, vamos a hablar del partido de hoy, Cali Millonario, ustedes que opinan aquí abajito de la cajita de comentarios, los quiero leer a todos que opinan sobre ese catástrofe, esa catástrofe de derrota hoy, de un partido mal jugado, la verdad yo no entiendo por qué Pinto hace esos experimentos, mi hermano o sea, aquí nos importa nosotros es ganar, sumar puntos pero hoy Jorge Luis Pinto fue aventurear, a ensayar y a explorar algo que no sabía línea de tres, línea de tres a ver, si hay hincha del Cali ahí conectados, por favor, díganme, ¿qué opinan de esa nómina que colocó hoy el profe Pinto? para mí, yo la verdad quedo muy aburrido, muy decepcionado, porque yo estaba esperanzado de que el partido de hoy se fuera a ganar se pensaba hoy que, por lo menos el equipo fuera a mejorar bien, jugara un poquito mejor pero no el equipo fue totalmente diferente el equipo para mí no jugó a nada estoy muy triste la verdad, estoy muy triste porque hombre, veníamos jugando bien, muchachos veníamos jugando bien dice por aquí Diego Alejandro Román Pinto cree que el Cali no tiene necesidad su soberbia puede costar caro, señor dice Andrés Benjumea necesitamos uno o dos refuerzos y que Pinto no sea tan terco yo pienso que a Pinto lo está matando la soberbia muchachos a Pinto lo está matando la soberbia y y no reconocer los errores los graves errores o sea son dos errores ya en menos de una semana lo que pasó contra Pereira lo que pasó hoy por ejemplo por favor imperdonable salió a jugar con línea de tres salió a experimentar salió a inventar cosas que no sé qué es lo que pretendía pero miren una cosa muchachos Millonario Soy la nómina Millonario Soy no era la nómina titular era una nómina mix entre titulares y suplentes para mi partido era jugándolo con una estrella mejor y con más ganas se hubiera hecho algo mucho mejor pero Pinto yo no sé tengo tanta piel la verdad estoy caliente muchachos estoy caliente porque yo soñaba con esos tres puntos hoy la verdad que estaba esperanzado a recuperar lo que se ha perdido en casa y y la verdad es esa no tenemos volante 10 el Cali está muerto sin volante de creación hoy Kevin Velasco no la vio Bustamante y Jimmy Cogo que eran las figuras en los últimos partidos no salieron muy mal muy mal muy mal por donde se le mire el Cali hoy fue fatal fatal y Caldera Caldera que volvió a ser el Caldera de siempre torpe comete errores duros desconcentrado loquito para correr mera por Dios la verdad que tenemos una defensa terrible 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 en ese deportivo una defensa terrible pues muchachos para todos mis seguidores del canal de Terrigol estoy muy la verdad estoy muy preocupado porque estos partidos se siguen jugando no se suma puntos antes por lo menos empataban y ahora se está perdiendo el equipo hoy jugó a nada a nada a nada dirán algunos que por el clima pero pregunta que allá ha jugado Unión Magdalena allá jugó Bucaramanga allá jugó Medellín allá ha jugado todos y no es congar en Bogotá pero yo no sé a ver ustedes que opinan yo los quiero leer a todos yo me quise hacer este en vivo hoy aquí en el canal de Terrigol antes de subir mi crónica yo la voy a subir en unos minutitos la crónica de Terrigol pero quise hacer ese en directo para ver ustedes que opinan yo quiero leerlos a ustedes o yo quiero leerlos a ustedes aquí abajito quiero saber qué opinan como hinchas cómo se sienten yo me siento triste frustrado dice Andrés Benjumea vamos a vamos Cali la fe sigue claro Andresito la fe sigue pero mi hermano si seguimos con la terquedad de Pinto la soberbia Pinto es un gran estratega es un gran técnico para mí es uno de los mejores preparados que hay en Colombia pero la soberbia de Pinto es terrible terrible dice Andresito Benjumea yo sigo firme no yo también sigo firme Andresito pero pero Cali no puede jugar tan mal hoy jugó muy mal hoy jugó muy mal Caldera mire Caldera yo en los videos lo venía felicitando porque había mejorado muy bien estaba jugando bien Caldera y Mera no tanto pero pero Caldera hoy fue un fiasco Caldera fue terrible a ver ustedes cuál fue el peor de la cancha hoy ahí los voy a leer cuál fue el peor jugador de la cancha para ustedes cuál fue el que mejor se sacrificó hoy para mí el mejor hoy sin sin ser duro Mantilla y Aldair Gutiérrez pienso que hicieron un esfuerzo sin ser los mejores pues hicieron un esfuerzo el peor de todos yo le he hecho la culpa a Mera y a y a Caldera totalmente fatal es que hermano no y yo les digo otra cosa muchachos ese partido hubiera podido terminar en goleada porque yo desde que inició el partido lo vi perdido 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 nublado como el técnico entonces terrible 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 eso mi hermano pues bueno ahí vamos el primer partido es con con Bucaramanga muchachos en Palma Seca y va a ser con Teo Gutiérrez será que se va a repetir la ley del ex ya vino Ángelo donde la clavó y ahora viene Teo el próximo sábado de todas formas hay que apoyar al Cali muchachos hinchas del canal de Trujillo van a apoyar al Cali y a ver si entre contra Bucaramanga se saca un buen resultado ¿no? bueno gracias a Alejito a Diego Alejandro Romano un abrazo a Andrés Bejumea a Andrés Bejumea también gracias ¿quién más está conectado ahí para saludarnos? ¿quién más está conectado ahí en el canal de Trujillo? ya en este que le voy a subir la crónica completica yo quiero a ver quién está conectado quiero saludarlos muchos me piden saludos por los videos pero bueno por la falta de tiempo no alcanzo a saludarlos estamos en vivo y en directo estamos en vivo y en directo Tulio Ruiz ¿qué piensa Tulio Ruiz? dice Tulio Ruiz Trujillo es muy triste ver a su equipo burlando burlado por millonarios oye eso sí es verdad o sea yo le voy a decir una cosa yo voy a millonarios hoy entrenando con el Cali y no era la nómina titular de millonarios había entre suplentes y titulares y millonarios hoy entrenó con el Cali entrenó bueno gracias a Tulio un abrazo a ver ¿qué más quiero opinar? ya voy a cerrar esa transmisión porque quiero que opinen quiero que opinen dice Diego Alejandro Román lo de Congo es paupérrimo si no me preocupó ¿sabes qué? Bustamante hoy hombre Bustamante no sé si el frío de Bogotá lo tenía congelado lo tenía tieso pero no hubo no hubo ni volante de marca ni recuperación la defensa fue una burla completa terrible a ver ¿quién más va a opinar ahí para saludarlo? antes de saludar este antes de cerrar este primer en vivo que hemos hecho con los hinches del Deportivo Cali un abrazo solamente hinches del Cali opinen solamente hinches del Cali hinches del Cali está conectado Diego Alejandro Román Andrés Bejumea Tulio Ruiz la pregunta es ahora ¿a quién meter? ¿a quién meter? uno yo miraba por ejemplo el segundo tiempo y yo decía pero bueno ¿quién va a ser el salvador del partido? Mina John Vásquez ¿quién fue el otro que entró que se me escapa en esos momentos? dice Miguel Steven Escobar Amicol Tamera es muy limitado y Pinto se está equivocando es que miren muchachos hinches del Cali el problema de nosotros está en la nómina no hay recambio tenemos 11 jugadores buenos que hoy no jugaron tan bien pero uno mira la banca y ¿a quién metemos? o sea ¿a quién quién va a salvar el partido? ¿quién va a salvar? pero bueno a ver a Miguelito Escobar muchas gracias Miguelito Steven Escobar hay 20 personas conectadas muchas gracias a todos Diego Alejandro Román Turio Ruiz aquí más quiero saludar antes de finalizar este en vivo este primer en vivo que hacemos después de los partidos este en vivo es para que ustedes se desahoguen muchachos desahoguen digan todo lo que ese canal lo ven los directivos del Cali jugadores del Cali el técnico lo ha visto entonces aprovechen y desahoguen ahí en el chat desahoguen digan lo que quieran sin groserías pero desahoguen pinto este canal muchachos pinto tu oportunidad de hablar con él hace 15 días y me dice que ve los videos que a veces no le gusto cuando critico Arroyo pero es que Arroyo da papaya me lo dijo Pinto que no le gustaban mucho las críticas que le hacía Arroyo bueno no soy muy fanático de Arroyo espero que algún día mejore Arroyo y que sea el salvador del Cali Arroyo bueno desahoguen muchachos que piensan como les pareció el partido de hoy Cali Millonarios Cali Millonarios partido ahora se viene Bucaramanga que perdió con 11 y Caldas Bucaramanga es un rival duro también y con Teo será que Teo yo les pregunto a ustedes será que Teo viene con sangre en los ojos como llegó Ángelo Rodríguez aquí a Cali la ley del ex se va a repetir el próximo sábado triste de verdad triste porque sabe que me incomoda a mí muchachos estamos hablando aquí como entre amigos entre parceros la joda de la gente que cuento del descenso que cuento de la B yo creo que eso me tiene más agobiado más triste que cualquier otra cosa en el mundo la cuestión de la B yo sé que el Cali nunca se va a ir a la B estoy casi seguro que nunca se va a ir pero hermano muchachos uno en un equipo tan grande como el Cali por allá en el puesto 16 14 peleando descenso eso nunca se había visto hace muchos años yo desde que tengo uso de razón nunca había visto un equipo por allá la pasión de un pueblo me cae bien tron y go de lástima que bueno un abrazo la pasión de un pueblo bueno los americanos están por acá conectados un abrazo aquí respetamos a todos se condena a sufrir un equipo ya que eso era no no cambiar de equipo jamás jamás yo sigo con mi Cali firme sigo con mi Cali firme hasta donde podamos pero un abracito la pasión de un pueblo un abrazo Dios te bendiga papá Dios te bendiga Ovidio Pérez dice Trujillo buenas noches Pinto está inventando en todos los partidos al estilo de Osorio ¿qué pasó con los que ganaron en Ibagué? bueno ¿qué pasó? pues que el paraguayo se lesionó y es el único cambio que ha habido ¿no? el paraguayo bueno ¿qué opinan también los americanos? también aquí con respeto ¿qué opinan? ahí todos no importa aquí todos somos hermanos bueno ¿qué más les iba a decir muchachos? ¿será que hoy hicimos a dormir? no ¿quién va a dormir por esa derrota? a ver ¿qué más quiere opinar? antes de irnos otra opinión más de otro hincha del Cali o de otro hincha de otro equipo de Colombia no importa que esté ahí conectado pero si lo hace con respeto lo saludamos con mucho gusto ¿y no? bueno no sé cómo van los partidos ahora es que es tan aburrido que no sé vamos a mirar cómo siguen los partidos ahora cómo van los partidos de ahora dice Carlos Mario Giraldo buenas noches saludos de Pereira un abrazo muy preocupante muy preocupado con el Cali que a veces juegan mal saludos Truji un abrazo también Dios te bendiga un abrazo papá a la pasión de un pueblo Dios te bendiga bueno muchachos lo único que yo les digo es sigamos creyendo en el equipo sigamos creyendo en el equipo sigamos apoyándolo el partido ante Bucaramanga hay que ir al estadio hay que hay que llenar el estadio no 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 caigamos no caigamos en la tristeza no caigamos en la amargura acompañemos al equipo el partido es bueno sabrosito el próximo sábado ante Bucaramanga viene Teo y bueno a ganarse dijo Oscar Eduardo Pérez Cardona dice el deportivo no tiene recambio y no siempre se puede jugar con la titular bueno un abrazo Diego Alejandro Román hay que ponerse serio con lo del descenso si señores eso si es verdad lo de la América decía lo mismo y jamás y mire ahí la se fueron Isaí García que el presidente se ponga los pantalones y hable con pinto para que no se ponga a inventar más bueno muchachos ahí les regalé este ratico de diversión de desahogo los que se desahogaron muy bien conclusión apoyemos el equipo sigamos apoyándolo yo no soy muy contento la verdad no estoy muy contento ah bueno aquí se play games que lo del caliente mental eso si es verdad lo del caliente muy mental muy mental dice Henry Rosman sigo pensando y no es de ahora que necesitamos reestructurar las divisiones inferiores lo que suben muy lo que suben muy limitados hasta cuánto nos sacamos un delantero habilitado de un 10 de caliente cual es verdad no hace rato el caliente no saca ni delanteros ni volantes ni arqueros muy bien Henry Guzmán hace rato si señor hace rato es que mire desde que falleció Portela Portela que era un que fue un hombre que sacó muchos arqueros en el Deportivo Cali no volvieron a aparecer ni los caleros ni los mondragón ni los cordos desaparecieron Oscar Eduardo Pérez Cardona ojo con eso Pinto si sigue así se irá igual que Osorio en el América y eso es lo que no queremos muchachos que Pinto hombre Pinto la gente lo quiere la gente lo aprecia pero Pinto va a caer en ese error de llevarle la contraria a la prensa de llevarle la contraria a los hinchas va a terminar por la puerta de atrás bueno un abrazo para todos los que opinaron en una próxima haremos otro en vivo aquí en el canal de Truigol chao pues nos vemos en un próximo en un próximo en vivo ¡Gracias!